Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Gracias Eduard, muy quedado, muy quedado, saludos a nuestro amigo Gerard Logando, por Dios, a mi me sacaron un lugar que era para acá, es más barato, no, Gerard no sale caro, sale costoso, sale costoso, es porque es un talento, yo soy el único talento que tengo fuerte, dos por uno, me pagan una hora y hago dos, dime, un paro. Dime Carraquillo, yo creo que una de las noticias más mencionadas ha sido hoy, bueno, adelante con la tuya. Ok, no, no, me voy a Estados Unidos y es que el presidente Biden cree que invasión a Rusia, de Rusia a Ucrania. Las internacionales con Carraquillo. No, 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 hay que darle seguimiento porque se puede desatar un movimiento bélico que puede afectar la economía mundial más. ¿Bélico con B corta o con B larga? No, entonces es bélico. Bélico, sí. No, lo que pasa es que cuando yo me pongo el traje de fino, yo se hablo con la U siempre. No, con la U, es una B labiodental la que utilizas. Yo creo que es un loco, eh. Bueno, atención, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró hoy que la amenaza de una invasión a Ucrania por parte de Rusia es muy alta y está a punto de producirse en los próximos días. Eso fue una declaración que emitió en la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos. Como bien apuntamos al inicio de esta semana, Rusia hizo unos movimientos de retirar parte de sus tropas. ¿Qué dijo el Mossad, el Mossad? El Mossad de la inteligencia israelí. Sí. Debe estar, me imagino que debe estar al tanto de todo lo que, porque afecta, o sea, afecta a la región. Sí, claro, claro. Claro, claro, inminentemente, distinguido. Tú le preguntaste al Mossad, pero tú pensabas que él lo sabía. Él sí lo sabe, es estático. No, 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 él es estático. Él sabe, él es estático. Si es por ahí, yo escucho a Casar, yo escucho a Casar siempre, desde el copio, anoto y me sale duro, Casar es duro internacional. Bueno, hablamos al principio de semana, que puede ser una estrategia de parte de Rusia, empezar a liberar la tensión, retirando las tropas, para cuando los ucranianos digan, bueno, vamos a acostarnos tranquilos, vamos a beber, que se fue la gente. Y ahí, de allá para acá va a venir con la cocotera. Mientras tanto, el presidente Biden está al tanto de lo que está pasando en Rusia contra Ucrania, y afirma, como afirmó nuestro querido Ñonguito, que era antes de ayer, a la una de la mañana. Según Ñonguito, viviendo en Ucrania, según Ñonguito, el malte viviendo, dijo que a la una de la noche iban a invadir Ucrania a los rusos. Pero no es así. Mientras tanto, Estados Unidos está ahí, a la vista de lo que va a pasar con ese país. No le conviene a Putin, tirarse en contra, ni a los gringos, ni a los chinos, que están puestos para él. Gracias. Adelante, Dolphy Peláez. Bueno, señores, y después de que Abinader, pues, quitar a... ¿Para Garch? Espérate, yo no voy a decir tu noticia. El fin de la medida restrictiva, pues, él y parte de su gabinete llegan sin mascarillas a un acto en la UAS. El presidente de la República, Luis Abinader, llegó sin mascarilla en la mañana de este jueves al aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde encabeza un acto en el que disertará sobre los planes del gobierno para esa casa de estudio. Al igual que él, los mandatarios, los ministros de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, la rectora de la UAS, Emma Polanco, y varios de los miembros del Consejo Universitario que comparte con ella en la mesa de honor. Tampoco se pusieron sus mascarillas luego de que él haya suspendido todas las restricciones y le dijera a cada quien que se cuide por su lado. Pues, él comenzó a decir, ¿qué te pasa? ¿Tiene miedo? Pues, mira, yo me la quito. Te digo algo. Tú ves cuando tú vas a salir de noche, que tu mujer te dice, no salga. Tú le dices, negra, voy a salir. Y te dice, no, pues, vete, 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 es más, cámbiate y vete, échate ese perfume de nuevo, échate el otro, vete. Que tú dices, no, yo mejor no me voy a quedar. Sí. Así mismo sentí yo la remoción de las medidas. Y yo lo sentí esta mañana, carraquillo en el supermercado, entre ellos así, como muy, muy guastoso. Con tu guarda de los tomos. Sí, sí, ya, sin nada, y entro. Pero la persona que tenía la mascarilla, venga uno como un bicho raro ahora, como, ¿y por qué? Y no te la vas a poner, porque lo dijeron ayer, todo eso es lo que me pasaba por la mente, porque lo dijeron ayer, ya, tú di que tienes que andar sin mascarilla. Hay mucha gente que dijo, hay mucha gente que ha decidido esperar que haya, que suba el nivel de contagio para luego quitársela. Pero yo entiendo que si ya el gobierno hizo su expertise de que no liberaron las medidas, entonces podemos... Bueno, yo estuve ahora en New Jersey y hubo un momento que, o sea, en una parte que nadie usaba mascarilla. O sea, tú entrabas al gas station. ¿A dónde? Al gas station. Sí, donde tú echas a combustible. Sí, pero en New Jersey ya tiene varios... Sí, yo di que, pero ¿por qué nadie tiene? Incluso yo que fui para una boda, en la boda nadie tenía mascarilla. Y me dijeron, di que, yo la tenía puesta, y me dijeron, di que, ¿por qué tú tienes eso? Quítate eso, qué sé yo, qué es eso. Y yo di que, estamos en una pandemia, o sea, ¿cómo así? Para el concierto de aventura, que fue de la primera que hubo allá en New Jersey, en el MetLife, el mismo estado decía, no es necesario, en los autoparlantes, no es necesario ni el uso de la mascarilla, ni presentar el proceso de vacunación. Yo entiendo que es una buena medida, sobre todo porque el dominicano es contradictorio, hoy yo fui al supermercado, y estaba el hombre enfrente del William, pero que me miren las tarjetas, pero miren mis tarjetas. Que no es necesario, mírala, pero mírala, tienes tres. Sí, es así. Es así. Yo lo que te digo, es una cosa, en cuanto a eso. Ah, pues tú así. Cada quien, no, cada quien, ahora es responsabilidad de nosotros. Ahora, ¿qué van a hacer con los chalecos que le compraron para la tercera vacuna? A los guardianes de... Se van a pintar y atrás se le va a poner, díjese. Seguridad. No, pero como quiera, el presidente instó a toda la población a que se vacune, porque no es que usted no lo va a tener que hacer. No, claro. Usted, ya se lo recomendaron. Usted no quiere, bueno. Problemas son. Ojo, esto no marca el fin de la pandemia, porque ayer en casa tiraron fuego artificial, celebrando libertad. Fue relajo. En casa tiraron fuego artificial, celebrando libertad. No es el fin de la pandemia. Un decreto no quita la pandemia. Bueno, cerrando ya con nuestros amigos de TV Quisqueya, dice, dígale a Dolphi que le mandamos feliz cumpleaños de parte de Juan José, Robert Jr. y Jordi de TV Quisqueya. Gracias a todos. Ahí está, Dolphi. Un beso para todos ustedes. De verdad, siempre me han hecho sentir, aunque está un poquito retirado, me hace sentir cerca. Un beso. Buenas. Juan Carlos. Este lenguaje está bien, no queremos personas, ¿verdad, Andrés, de este programa? Oye, ese es Andrés. Buenas. Buenas. En cada año. Vamos a celebrar. Buenas. Buenas, equipo. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola. Yo, con eso de ayer, el presidente, todo el mundo, así como ese carquillo, celebró. Tú lo viste, tú lo viste en el metro a noche, mi hermano, mira. ¡Vamos a tu seno! Todo el mundo lo acaparó bien. Cuando el presidente dijo, hay toque de queda, no vamos a salir nadie. ¿Han andado la gente en teteo la madrugada haciendo? Claro, lo que dice Dolphi, que aquí la gente es contradictorio, como sea. Ese es el punto, ese es el punto de la gente. Palo sin boga. Palo sin boga. Palo sin boga. Vamos a ver, vamos a todo el mundo. Con la noticia de Ñonguito. Señoras, en el día de ayer se dio a conocer que el pelotero Juan Soto rechazó 350 millones de dólares por 10 años de los nacionales de Washington para ir a la agencia libre. Eso me tiene a mí... Pero eso fue en Washington. En Washington. Washington. Lo que no es mejor que Washington. Los nacionales de Washington. Señores, eso me tiene a mí triste. Esta noticia la dio a conocer en Griquito Roja. La dio a conocer ayer en Griquito Roja. Y yo lo que me estoy preguntando. Ellos dicen, su agente, su agente Scott Bora, dice que tiene el control de esto y van a ir año tras año. Mi querido Juan Soto, si tú te doblas un tobillo, te caes de una pasola y se te dañan unas rodillas, ¿qué vamos a hacer con esos 350 que tú vas a perder? Yo recuerdo, le decía a Harold, fuera del aire, que este pelotero puertorriqueño... Juan Igor González. Acuérdate que le ofrecieron 150 millones, él los rechazó. ¿Cuándo valían? Cuando valían. Y al año siguiente se lesionó y se quedó sin un peso y después lo votó la mujer y le quitó la mitad de lo cual. Fue mentira, mentira. Es verdad. Juan, coge tus 350 y llévate del viejo ñongo. Pendejo consejero. No, no, no. Habla, Harold Díaz. Oye, ¿quién yo? No, 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 no. Oye, que pendejo consejero. Te habla tu hermano ñonguito que nunca te ha mentido. Hermano no, porque usted no es hermano. Ojalá y yo. Son ni ceguitas o dos. Están dañados. Coge esos 350, juegue esos 10 años y cómprate una casa en Jarabacoa y olvídate del país. Oye, ¿cuándo fueron 350? 350 por 13 años. Dólares. Por 10 años, dice la noticia. 350 millones. Millones de dólares. 3 y medio. No lo coges, boludo. Yo, yo te cojo a tu tiro en una pierna. Para que tú tengas una idea. Si a mí me llaman de cualquier equipo, te vamos a dar mil dólares, te va a moler una pierna, para que te quede cojo. Y digo, tíralo. Lo ve aquí. Harold, tú que me diste y me hiciste un análisis, ¿qué tú entiendes? Vamos a ver. De deporte, yo sé lo mismo que ser astronauta, pero. Ah, bueno, no, no, no. Él tiene un dato bueno. Él tiene un dato. Son 300 por 10 años. Él está en un equipo, ya él fue campeón de la serie mundial, tiene su anillo de campeonato. Quizá Juan Soto quiere experimentar en otro equipo, quizá en otra liga, ser el, el, la mente, como el jugador estrella de ese equipo. Y Washington no se lo está ofreciendo. Él no, el Fernando Tati. Él no, el Fernando Tati de los padres. Él no es el Vladimir Guerrero Juniors. Él no es el OTAN. Son 3.5. Pero está bien, pero ok, calcula lo siguiente, Juan Carlos. Son 35. Si él se muda, si él se muda a otro equipo, si él se muda a otro equipo o a la otra liga, quizás en publicidad, en publicidad, quizás en patrocinio, generen más que ese contrato que lo está dando a 10 años. Y por favor, a la gente de PlayStation que lo operen en la nariz, a Juan Soto. ¿Quién es la nariz más grande que de óleo? ¿Puede coger? ¿Mira, Abrapi? Sí, gracias. Sí, pero oye, oye, a la nariz perfilada. Abrapi, está volvurando. Está exagerada. Bueno, el que analice esa oferta, pues yo me parece que... A ti te dicen, te vamos a 35 millones. Anual. Anual. De dólares. Yo le digo, déme en la mitad, nada más. Tú coges 15 de peso. Digo, démelo en peso y déme en 15. Pero para mí que el tarjeta de Washington es. Sí, es que algo tiene que ver ahí. Tiene que ver algo. Yo creo que... Ahora, el agente de un verdugazo. Borax. Sí, sí. Scott Borax. Scott Borax, por ejemplo. Scott Borax. Muy duro. Es con P ahora Scott. Scott. Es como los papeles. Scott Borax. No, no, no. Es Scott. Anda, para. ¿Cómo es el papel Scott? Ah, bueno. Vamos, Amanda, vamos. Ni un guito no va a ver forma. Señores, la DGZ ofrece versión sobre el accidente de tránsito que involucra a la bailarina Patricia Asco Asiati. Se rumoreaba... O sea, había rumores de que ella estaba con su mejor amiga y que supuestamente ella se bajó y la mejor amiga echó para atrás y la atropelló de manera como voluntaria. Abrupta. Abrupta, pero no. La familia también lo desmintió, también la dije, se lo desmiente, que fue que ellas venían en la carretera en el kilómetro 28, se le pinchó un neumático, ella a Asco Asiati se bajó como para cambiarlo y sin querer la mejor amiga le dio hacia atrás o hacia adelante, no sé qué, y la chocó. Pero, o sea, está viva, está en recuperación, inaugurando, necesitando sangre y ojalá que se recupere Patricia Asco Asiati, de verdad que sí. Amén, amén. Una noticia muy lamentable. Muy lamentable, de verdad que sí. Entonces, vámonos con la noticia de Harold. A ver qué tenemos. La noticia, mira, la noticia es un rebuque. Entre uno blanquitos. Mírame la cara. Sí, pero ya tú estás lamentándola. Vamos con la noticia de Harold. Muro blanquitos se emburujaron. Se ha hecho viral un video de dos jóvenes en un mall de New Jersey donde se están peleando. El hecho es que ha causado indignación en la comunidad afroamericana y latina porque los policías se le van directamente al joven de raza negra y al blanco, al blanquito, que en este caso no lo están catalogando como blanco, sino como blanco hispano. Para allá, así se da la noticia, ya blanco hispano. Pero la policía, lo que se ve en el video es que se les va encima al menor de edad por ser negro. Y en el video se escucha a los jóvenes que están grabando diciendo, oh, ¿por qué él es negro? Le están haciendo eso. Porque al blanquito, la policía, una mujer, policía, lo que hace es que le pone la mano al muchachito, lo siente, le dice, no quédate ahí. Cuando el blanquito es que le está dando piña al moreno. En el video se ve, lo pueden chequear en las redes sociales, está en todos los lados ese video para que puedan ver, pero eso ha desatado muchos comentarios contra la policía de esa área. Bueno, pero el policía se va a escudar. Mira, aquí me acaban de escribir, míralo ahí. Harold, ¿en dónde lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Y en qué red lo voy a encontrar? O pongo blanquito, no le hace nada a la policía y al moreno sí. ¿A qué aparece si se lo busca así? Si el blanquito estaba ganando, el policía puede defenderse diciendo, bueno, yo detuve al morenito para que no le siguieran bajando. Pero una pregunta, el problema ocurrió por algo de color. Eso es la pregunta. No, ellos salieron de la escuela, estaban discutiendo, se la fueron a los fundadores. Pero la polémica hoy en día en las redes, porque uno es blanco y otro es... No, la polémica hoy en día es... ¿Cómo reaccionó la policía? Que en lugar de separar a los dos de igual manera, lo que hizo fue que atacaron al... No solamente eso, Fernando. Y al blanquito, como dice Harold, lo sentaron tranquilo, amiguito, siéntate. Y al que esposaron y apresaron fue al afroamericano, no al blanco. Si quieres chequear el video para que tengas la noción, se lo he chequeado, no sé. No, yo lo chequeé. El problema es... Le balanzaron media tienda. Exactamente. El problema fue que se la balanzaron al negro, lo esposaron y al blanco lo sentaron, lo trantaron, le dieron agua activa y le compraron un helado. Si hubiese sido aquí el moreno, dice, esposa, oye, entonces me cogían a mí porque yo soy el igual pollero, ¿verdad? El igual pollero, una mangui que vive. El igual pollero, sí. Me agarran a mí porque yo soy la chú, pero no importa. Y los cabajitos trabuceando, peña, 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 peña. Oye, ahora, pero eso es lo que está ahora mismo en la red de New Jersey. Bueno, esa es parte de la noticia, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, es decir, hacer un comentario. No por ajuste. Felicitarnos, felicitar a todos los fanáticos de los leones del escogido. Hoy cumplimos 101 años de historia. De eso es una noticia. 101 años de historia. Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? 101 años de historia. 101 años de historia de los leones del escogido. Celebramos un día como hoy, así que felicidades. ¿Cuántos años cumplen? Toda la familia Escaleta 101. 101. 100 más 1. Ya se ve, la felicidad. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos con una pausa, señores. Ya volvemos en todo el gusto de las 12. El gusto. El gusto de las 12. Hámonos con una pausa. Hámonos con una pausa.